¿Cuáles son tus impresiones de la muerte de Don Elías López? Uno se parece para la música, para los trompetistas mundialmente, el gran maestro Elías López. ¿Qué te puedo decir? Primera trompeta de Puerto Rico y de la latinoamericana. Un gran ser humano, buen consejero, buen amigo. Compartimos todos los sábados en un restaurante aquí en Santurce, el Cooney Restaurant, donde lo pasamos por el antiguo servidor de Don Elías López, entre otros. Y que estamos compartiendo, estudiando, hablando del pasado de él, pasándolo bien, viviendo la vida y gozando la vida. Elías López fue un ejemplo para muchos, para mí fue una inspiración, para mí, cómo ser un trompetista con disciplina, con seriedad. Y llevar las cosas como son. Personas de palabras y serios. Ese aspecto yo yo haría. Y Elías siempre va a ser, para mí, uno de mis mentores más grandes que ha existido en la música latina. Como trompetista y como hermano y como amigo, no tengo palabras. Y digo, fue una muerte que nadie esperaba, ni los colegas míos, ni compañeros míos, nadie esperaba esta muerte tan repetidamente, tan rápido como fue ahora. Un vacío difícil de llenar, lógicamente, Luis. Y bueno, los músicos a los que he tenido la oportunidad de entrevistar durante la tarde de hoy, Todos coinciden, pues, en estos grandes dones del maestro Elías López, que trascienden, ¿verdad?, la música y va al plano personal, incluso profesional, muy dispuesto a colaborar. ¿Cuáles son tus experiencias musicales al lado de él? Hace poco, en septiembre 1 o finales de julio, por ahí, grabamos un video juntos, un video de puño y letra de Nino Segarra, para Lefty Pérez, Nino Segarra, que se llama Goza la Vida. Y en el video estaba conmigo a mi lado, Elías López. Y compartimos juntos ese mismo momento tan bonito y yo se sentía bien agradecido porque a él le gusta compartir y se siente feliz entre la gente. Y es una persona tan humilde y tan sencillo, que él se puede sentar a cualquier mesa o a cualquier restaurante y él se siente contigo como si nada, como si fuera otra persona en el mundo. Y no sabe que estaba en esa mesa, fue un vistoso, uno de los grandes, grandes glorios de Puerto Rico. Y al lado de él, él no sabía lo grande que era él, él no sabía lo grande que era él, pero sí es un gran músico, un gran trompetista que fue, ¿qué te puedo decir? Y la señalza que me dio a mí en la disciplina, yo cojo en serio en todo lo que tú haces, toca tu trompeta en serio, no la coge como si fuera un hobby, toca en serio. Porque esto es un trompeto de mucha dedicación, un trompeto puede ser tu amigo hoy y mañana puede ser tu enemigo. Y de muchas maneras compartimos él y yo y estoy triste y yo lo puedo dentro, yo soy un payaso, yo lo puedo dentro y rí por fuera. Pero pues no hay de otro, perdimos un amigo en el mano y Puerto Rico está de luchar. Dime Luis, ¿qué es lo que está pautado para el día de mañana? Mañana lo que vamos a hacer es, hoy yo recibí una noticia que mañana por la mañana se va a formar un junte de los trompetistas escogidos por Luis Perico Ortiz. Que vamos a hacer un junte donde se va a montar un orquesta en una hora, porque a las 10 es en la ceremonia y el ensayo es a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana es el ensayo y a las 10 ya estamos tocando. Unos números que hizo el día famoso de su respetorio y entonces tengo la dicha y tengo la bendición y tengo el orgullo. Fue uno de los elegidos para ser parte de ese elenco de grandes músicos que tenemos. Bueno, no es para menos. Gracias por compartir estos momentos con nosotros Luis. Gracias. Y permíteme hacerte llegar a través de Herencia Rumbera y de todos los alceros peruanos, pues las sentidas condolencias por esta tremenda pérdida, ¿verdad? Para la sonoridad boricua y mundial. Muchas gracias y Dios lo bendiga y pronto lo vemos para allá por Perú. Acuérdate de eso. Gracias. Gracias.